Música Camina que camina que camina con su mini falda Con su mini 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 falda Que camina que camina con su mini falda Los hombres que la miran determinan que su mini falda Que su mini 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 falda Va quedando poco a poco demasiado larga Y yo, yo que soy celoso como el que más No sé cuándo voy con ella lo que pensar La ven y todos se paran a comentar Y hay, hay quien se queda mudo y sin respirar Camina que camina que camina con su mini falda Con su mini 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 falda Que camina que camina con su mini falda Los hombres ya no miran sus ojitos ni su linda cara Solo miran a su mini 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 falda Que se sube poco a poco cada vez más alta Y yo, me da tanta rabia como al que más Pensar que le dicen cosas sin recordar Que hoy esto de la moda viene y se va Y que ya la mini falda se pasará Camina que camina que camina con su mini falda Con su mini 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 falda Que camina que camina con su mini falda Las lenguas habladoras la critican por su mini falda Por su mini 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 falda Aunque a ella no le importe tanta lengua larga Y ya casi no me importa que piensen mal Porque día a día sé que la quiero más Y ya pronto nos iremos a caminar Porque pronto nos iremos al Canadá Camina que camina que camina con su mini falda Con su mini 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 falda Que camina que camina con su mini falda Camina que camina que camina con su mini falda Con su mini 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 falda Que camina que camina con su mini falda ¡Al Canadá! Camina que camina con su mini falda